Los canelones son un plato muy interesante, porque aunque provienen de Italia, son mucho más famosos en España que en su país de origen. Es una de esas recetas de siempre que a todo el mundo le gustan, nuestra lasaña particular. Estos canelones de gambas, jamón y setas sitake son una auténtica delicia, con apio y cebolla caramelizados y cubiertos con una bechamel rosa infusionada con las cabezas y queso gruyere. Sí, están tan buenos como suenan. ¡Vamos a ello! No hay nada peor en esta vida que una pizza de anchoas con pocas anchoas, y siguiendo esta misma lógica, no podemos hacer unos canelones de gambas con pocas gambas, o en este caso, langostinos. Esta receta da para 9-12 canelones, dependiendo de lo gordos que los hagas, y para ello necesitaremos 800 gramos de langostinos crudos. Puedes utilizar también gambas o gambones sin problema. Vamos a comenzar pelando todos los langostinos, reservando sus cabezas y carcas y dejándole la cola a 12 de ellos, que usaremos para finalizar el plato. Una vez tengamos las tres partes listas, vamos a infusionar la leche con la que haremos la bechamel más tarde. 800 ml de leche entera en un cazo, añadimos las cabezas y las carcasas, y la ponemos sobre fuego medio. Yo también le puse dos hojas de laurel y unos 10 granos de pimienta negra. Cuando comience a humear, sin dejarla hervir, la tapamos, la retiramos del fuego y la dejamos infusionar al menos 15 minutos. Aunque podemos usar los langostinos tal cual, vamos a usar una técnica asiática para prepararlos, muy utilizada en las recetas de relleno de dumplings, que va a hacer que queden más firmes y jugosos al cocinarlos. Primero los lavamos debajo de agua fría, hasta que no tengan textura gelatinosa por fuera y su color sea un poco más blanquecino, un par de minutos más o menos. Después los transferimos a una tabla y los picamos en trozos medianos, sin hacerlo una pasta, queremos que sean trozos diferenciados. Los devolvemos al bol y ahora vamos a añadir media cuchardilla de bicarbonato. El bicarbonato va a subir el pH de la carne de los langostinos, lo que hará que las fibras musculares se contraigan menos durante la cocción y por lo tanto conserven mejor su jugosidad y su estructura. Lo dejamos marinar 15 minutos, y mientras vamos a preparar el resto de ingredientes del relleno. Primero las setas sitake frescas. Necesitaremos unas 7 u 8, dependiendo de su tamaño. Descartamos los tallos y las picamos finito. Puedes sustituirlas por champiñones portobelo, que también quedan genial con el marisco. El segundo ingrediente es el jamón, estos son tres filetes gruesitos de cebo ibérico. No hace falta que sea un jamón impresionante, porque más que sabor a jamón, lo que va a aportar es umami a todo el relleno y un poquito de textura. Lo cortamos en trocitos alargados y finitos. Vamos con las verduras. Un puerro, el cual vamos a cortar por la mitad y después a picar en juliana, y una cebolla mediana, también cortada en juliana. Y con todo listo, vámonos al fuego. En una sartén fría, añadimos abundante aceite de oliva virgen extra y el jamón, para infusionar un poco el aceite y que el jamón suelte un poco de grasa antes de añadir al resto de cosas. Fuego medio alto, y cuando comience a freírse, añadimos el puerro y la cebolla. Pizca de sal y pimienta negra recién molida, y vamos a sofreír durante 10 minutos, hasta que esté bien pochadito. Si comienza a agarrarse al fondo, añadimos un chorrito de agua, lo despegamos, y seguimos sofriendo. A los 10 minutos metemos la sitake, junto a una nuez de mantequilla, que las setas absorben mucha grasa. Seguimos sofriendo 5 minutos más, y entonces añadimos un chorro generoso de vino blanco. Despegamos el fondo, y lo evaporamos un par de minutos, y solo queda añadir los langostinos, incorporar todo, y cocinarlo un minutillo más, lo justo para que los langostinos cojan color, ya que terminarán de cocinarse en el horno. Lo retiramos del fuego, y lo transferimos a un bol para que enfríe. Listo el relleno, vamos con la pasta. Puedes usar pasta comprada en el supermercado, por supuesto, pero a mi me encanta hacerla casera, para que las placas sean del tamaño que yo quiero, además de que quedan súper bien. Si no te interesa cómo hacer la pasta, salta el minuto que aparece en pantalla. Aquí nos quedamos los frikis de verdad. En un bol añadimos 60 gramos de harina de trigo de fuerza, y 60 gramos de semolina, que es una harina molida más gruesa. Puedes sustituirla por más harina de fuerza si no puedes encontrarla. Pizca de sal, mezclamos, y lo transferimos a la encimera. Hacemos un hueco en medio, y cascamos un huevo y una yema. Batimos con un tenedor, incorporamos la harina poco a poco, y después amasamos hasta que se forme una masa homogénea, unos 3 minutos, no hace falta que quede lisa. La envolvemos en papel film y la dejamos reposar 30 minutos. Una vez el gluten se haya relajado, vamos a laminarla, para mejorar su estructura y hacerla más resistente. La estiramos con un rodillo a lo largo, y después la doblamos en tres, como una carta. Le damos la vuelta, y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a volver a dejarla reposar 10 minutos más, para que sea más fácil estirarla después. Como siempre puedes hacerlo a rodillo, pero es más tedioso, y es difícil conseguir que quede una pasta tan fina como con la máquina. Pero oye, canaliza tu abuela italiana interior, todo es posible. Una vez esté estirada, la cortamos en placas de 7 a 10 cm de ancho, dependiendo de cómo de grandes los queramos. Y ya están listas, las emolina hace que queden súper resistentes. Podemos usarlas inmediatamente, o dejarla secar un día entero, lo que hará que después queden incluso mejor aún, con un al dente más pronunciado. El último componente de los canelones es la bechamel. La leche ya está infusionada, pero a mí me gusta machacar bien las cabezas para asegurarme de que queden bien exprimidas. La tamizamos y vámonos a la sartén. 40 gramos de mantequilla, la derretimos sobre fuego medio, y cuando burbujee, añadimos 40 gramos de harina de trigo. Mezclamos y cocinamos hasta que deje de oler harina cruda, un minuto más o menos. Te recomiendo encarecidamente que hagas la bechamel en una sartén donde puedas usar varillas, porque hace la vida mucho más fácil. Cuando el roux esté listo, comenzamos a añadir leche templada poco a poco mientras batimos. Conforme se vaya emulsionando, podemos aumentar la velocidad hasta que usemos toda la leche y tengamos una bechamel suave, cremosa y brillante. Probamos, sazonamos con sal y nuez moscada, solo un poco, no hace falta poner la nuez entera, mezclamos y listo. La guinda del pastel es añadir 3 o 4 cucharadas de bechamel al relleno, para que quede súper cremoso. Y nada, solo queda cocer la pasta y montar. La pasta fresca necesita muy poco tiempo, 30 segundos. Cuando la saquemos, la escurrimos en un trapo. Yo puse 2 cucharadas colmadas de relleno en cada canelón, pero ten en cuenta que yo los quería bien gorditos. Solo queda cerrarlos, dejando el cierre justo debajo, y hornearlos. Cubrimos el fondo del recipiente que vayamos a usar con bechamel, para que no se agarren. Y colocamos los canelones que queramos, yo cofiné estos 4 y el resto los congelé. Listos para hornearlos cuando tenga un antojo, quedan como recién hechos. Los cubrimos con más bechamel, a mi me gusta asegurarme de que todos los bordes queden bien cubiertos. Falta el queso, puedes usar el que quieras, el gruyere tiene un aroma y un sabor bastante pronunciados, y gratina muy bien. Pero también puedes usar parmesano, pecorino romano, o incluso un manchego. Y nada, al horno que va. Calor solo por arriba, a 200 grados, hasta que estén bien doraditos. Mientras freímos los langostinos que habíamos reservado en mantequilla, para finalizar cuando sirvamos y que quede claro de qué están rellenos. Mirad qué visión tan maravillosa. Esa bechamel rosa es una de las salsas más bonitas que pueden hacerse. Un truquito de instagramer, pon un poco del relleno que te haya sobrado en los extremos, hace que la foto quede más sugerente. Finalizamos con parejil fresco picado, para darle un poco de contraste de color, los langostinos, y ahí lo tenemos. Si te gusta el marisco, tienes que hacer este plato, es una bomba de sabor a langostinos. Cremoso, umami, sabroso, esa pasta fresca al dente perfecto… en fin, todo bien, es que no sé qué más deciros.